Hola amigos, ahora es Sharon M. Koenig, autora de Los Ciclos del Alma y estoy muy feliz de poder estar en Caracas, Venezuela muy pronto, noviembre 10, en esta actividad tan hermosa organizada por Make It Happen, en la que estaré hablando de cómo ayudarte a encontrar el propósito de tu alma. ¿Quién mejor? Como ejemplo que Ismael Kala, que también tengo el honor, gran, gran honor de compartir el escenario con él en esta bella actividad. Ismael Kala es un ejemplo vivo de lo que es un comunicador que ha llevado el servicio por medio de su talento al mundo, por medio de esta lección tan grande que nos va a enseñar, que estoy loca por escuchar su charla, sobre cómo el poder de escuchar puede cambiar tu vida y no solamente escuchar tu voz interior, sino escuchar a los demás y escucharte a ti mismo. Así que realmente es una oportunidad grandísima. Ismael Kala, eres un gran comunicador, un ejemplo para la comunidad latina. No tengo más que palabras de agradecimiento para ti realmente, así que estoy contando los minutos, los segundos para estar contigo y para estar allá en Caracas, Venezuela, compartiendo con todos ustedes estas bellas herramientas para conocernos a nosotros mismos y dar un mejor servicio a la humanidad. Muchas gracias. 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 Gracias.